La empresa Aguas de Barranca Bermeja realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del año 2021. Carlos Arturo Vázquez, gerente general de la entidad, afirmó que el balance durante su gestión ha sido positivo para las comunidades de la ciudad. Es importante contarle que hemos impactado en las siete comunas del distrito. Esto nos ha permitido mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestros usuarios, reposición de redes, situaciones de más de 40, 50 años que afectaban la calidad en el servicio. Hoy estamos mejorando eso, tenemos un avance significativo en las obras de la ciudad y lo más importante, la gente está satisfecha de la labor que se viene haciendo porque estamos trabajando precisamente para la comunidad. Por la pandemia, el gerente de Aguas de Barranca Bermeja aseguró que no se había podido realizar esta rendición de cuentas. Se logró hacer presencial y pública con el fin de que la comunidad conozca las gestiones realizadas por la empresa y a su vez conocer las quejas que aún puedan tener los habitantes del puerto petrolero. Desde luego, yo creo que la mejor confianza que nosotros podemos mostrar hoy a Barranca Bermeja es que estamos haciendo obras, que estamos administrando muy bien los recursos, generando confianza y eso nos permite hoy decirle a Barranca Bermeja que vamos a seguir trabajando para ellos. Pero es importante que logremos también el pago del servicio de acueductos. De esa manera podemos seguirla retribuyendo en obras que son necesarias para mejorar la calidad en el servicio de agua potable y todo lo que tiene que ver el saneamiento básico en el distrito. Luz Marina Arenilla es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Jerusalén. Resaltó la gestión durante estos años de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, quien ha desarrollado actividades en beneficio de las comunidades. Primero que todo, pues darle las gracias al gerente de Aguas y a la empresa Aguas de Barranca porque se ha venido desarrollando una serie de actividades en nuestra comuna, en nuestro barrio, en nuestro distrito y eso es importante para nuestras comunidades, que se mejore la situación, la problemática que tenemos en el agua y sobre todo lo alcantarillado, que es un alcantarillado obsoleto que hemos tenido en Barranca Bermeja. Presidentes de Junta de Acción Comunal, Ediles, Vocales y demás comunidades en general estuvo en la rendición de cuentas de Aguas de Barranca Bermeja que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Popular Comercial Edgar Cote Gravino.